¿Qué tal mi gente? Se está hablando de crisis, de divorcio, lo que sí sabemos es que se ha abandonado el palacio de Kensington, Kate Middleton, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, pero parece ser que no ha acudido a palacio a recuperarse allí, ha ido a otro sitio, lo que nos faltaría por saber es si su marido, el príncipe Guillermo, la está acompañando o no. Pero sabemos que es todo muy extraño, si os fijáis es verdad que iba muy preocupado, al final es la madre de sus hijos, no sabemos si esto del divorcio, que ahora voy a poner otro medio digital más cercano a la fecha en la que estamos ahora, estábamos hablando de principios de año 2023, del año 2019 también, hemos visto algún artículo de hemeroteca, algún vídeo de hemeroteca y ahora estamos hablando de septiembre de 2023, crisis, divorcio, vamos a ver todo esto y dónde se estaría recuperando porque no está en palacio, no sabemos si se ha ido para estar con sus padres, los padres de Kate Middleton y con sus tres hijos o está también con su marido, ya eso no lo sabemos, ¿vale? Bueno, la acción de Kate Middleton y el príncipe William que confirmaría su divorcio, esto sería para que os hagáis una idea, en una fecha ya más próxima a la que estamos actualmente, estamos hablando del 12 de septiembre de 2023, hace, bueno, ni medio año todavía, la crisis matrimonial del príncipe William que queda de nuevo al descubierto con esta acción que los ha colocado a la vista del mundo entero, bueno, antes de comenzar, tanto esto como dónde se está recuperando Kate Middleton, que esta información sí es nueva, bueno, invitaros que os suscribáis, muchísimas gracias por todas las visitas y todo lo que se estáis suscribiendo y bueno, vamos a continuar. Considerada como la pareja más querida de la monarquía británica, Kate Middleton y el príncipe William se encuentran atravesando uno de los años más escandalosos de su vida, pues desde inicios de este 2023 quedó en evidencia la supuesta infidelidad del heredero al trono con Rose Hanbury, no sé si, no está confirmado, por eso dice supuesta, tampoco quieren pillarse los dedos, pero a ver, la foto está clara, ¿no? Esto gracias al libro de memoria del duque de Sarses, Harry, por lo que en más de una ocasión se ha mencionado que los príncipes de Gale están a nada del divorcio de esta acción, lo podrían confirmar, ¿no? Fijaros al final que el propio Harry ya lo ha comentado, yo dudo mucho que el propio Harry mienta al respecto, ¿no? No creo, ¿no? Me imagino que será un poco como para abrirle los ojos a la, en fin, al hermano y decirle, oye, no sé, no sé qué trato tienen entre ellos, la verdad, pero bueno, en fin. Es importante mencionar que de acuerdo con medios británicos la relación de los padres de los príncipes George, Charlotte y Lewis se ha tenido que enfrentar a severas pruebas que se han presentado este año, 2023 estamos hablando, pues no solo la marquesa ha sido el problema, sino también al enfrentarse el príncipe Harry, quien desde Estados Unidos no pierde la oportunidad de dejar mal parada a la monarquía ni a los Windsor. Bueno, decidió retirarse de la monarquía y ha dicho, bueno, yo voy con todo, ¿no? Esto a pesar de que se ha especulado que su matrimonio con Meghan Markle de igual forma se encuentra fracturado. Bueno, a día de hoy siguen juntos y vamos a pasar con la información que os decía, si os parece, por Vanitatis y vamos a ir con esa última hora a ver dónde estaría recuperándose Kate Middleton. El lugar que ha elegido Kate Middleton para descansar tras su ingreso hospitalario, la princesa de Gales, ha recibido el alta hasta esta mañana, refiriéndose hace ya un par de días, pero no ha regresado al palacio de Kensington. Y esto es lo que ha llamado la atención. ¿Qué mejor que descansar uno en su propia casa, donde creo que tienes todas las comodidades, tienes todo lo que uno puede querer tener en el momento? Pues porque, ay, esto me lo deje en casa, lo típico, ¿no? Uno está deseando de acostarse en su cama y no en la de un hotel o en la casa de otro. Con lo cual, esto sigue despertando las especulaciones sobre este divorcio, ¿no? El hecho de que no esté en el palacio de Kensington. Bueno, la princesa de Gales ha recibido el alta, como decía. Es una de las noticias del día, de la semana. Kate Middleton ha regresado a casa dos semanas después del ingreso en el hospital por una cirugía abdominal. Aunque, bueno, se está especulando de que quizás fuera por otra cosa. En fin, ya sabéis toda la historia, ¿no? Sin embargo, el lugar que ha elegido la princesa de Gales para su recuperación, ojito, no ha sido el palacio de Kensington, sino la casa de Adelaide Cotege. La esposa del príncipe Guillermo ha pasado 13 días ingresada en la London Clinic tras ser operada del abdomen. En el mismo centro hospitalario también ha sido intervenido su suegro, el rey Carlos III de la próstata. Este ha recibido esta tarde el alta, refiriéndose también hace un par de días. Aunque sus salidas del hospital han sido muy diferentes. Esto ha sido algo curioso que vimos en un vídeo de ayer, en el cual, pues bueno, os decía las diferencias, el trato de favor que ha podido tener Kate Middleton, refiriéndome a la prensa, ¿no? Con respecto, en este caso, al rey Carlos III, que se ha comentado todo y a ella como que había un hermetismo increíble, ¿no? La casa se encuentra en los terrenos de Windsor a tan solo 10 minutos andando del castillo. En ella se instalaron en el verano de 2022, cuando aún vivía la reina Isabel II. Este espacio es más tranquilo que el palacio para los niños. George, Charlotte y Luis, quienes van a un colegio cercano. De este modo, la familia se ha reunido mientras Kate continúa recuperándose. Así es Adelaide Cotege. La casa fue construida en 1831 como un retiro para la esposa de Guillermo. Tras la muerte del matrimonio, el edificio quedó en desuso hasta la reina Victoria comenzó a utilizarlo para tomar allí el té, algo muy habitual en lo británico. Aquí quizás más el café. A partir de 1941, la propiedad formó parte del rubro casas, desgracia y favor que se aplica a las propiedades de la corona prestada sin pago de renta como agradecimiento. Bueno, en 2015 fue reformada con el objetivo de que se instalaran Guillermo, Kate y sus hijos, ya que el matrimonio quería criar a sus hijos en un entorno natural, como estoy viendo en esta imagen tan bonita, ¿no? En un entorno muy distinto, muy favorecedor. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios y un amplio jardín, siendo muy diferente al palacio de Kensington. Bueno, allí en un ambiente tranquilo rodeado de naturaleza, la princesa de Gales podrá descansar tras ser operada del abdomen. La Casa Real ha anunciado que su evolución es favorable, aunque todavía tiene que terminar de recuperarse y tardará un mes en poder regresar a sus compromisos oficiales, aunque bueno, se está hablando de dos meses o dos meses y pico, hasta la Semana Santa. Bueno, no sabemos si está con el príncipe Guillermo o realmente se ha ido sola con sus hijos o incluso sin ellos. Yo dudo mucho que esté sin sus hijos porque creo que después de haber estado dos semanas sin ellos, separarse de sus hijos, a los cuales no ve desde hace dos semanas, cosa que tampoco entiendo. ¿Por qué el príncipe Guillermo, y esta es una de las especulaciones, solamente ha ido una vez a visitarla? ¿Por qué los niños no han ido a visitarla? Y en cuestión de dos días, tres días que ha estado el rey Carlos, Camila ha ido cuatro veces. Cuatro veces ha sido fotografiada, recibida allí. Y es algo bastante extraño, ¿no? Porque es que estamos hablando de dos fines de semana entre medio que los niños podían haber acudido. Entiendo que a lo mejor entre semana, pues no, pero vamos, que es una excepción. Que aunque tengan extraescolares, aunque tengan que estudiar o lo que sea, yo creo que se podía haber acercado el príncipe Guillermo. Y esto abre las especulaciones otra vez del divorcio, que sí que lleva resonando mucho tiempo, desde el año 2019, pero que como estáis viendo, hasta hace muy pocos meses, hace menos de medio año, todavía se seguía especulando con el hecho de que pueda haber una crisis que desemboque en divorcio. Bueno, mi gente, está un poquito la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.